Para el vicepresidente de la Junta hoy es un buen día para los consumidores por la sentencia del Tribunal Europeo que declara abusivos los desahucios. Lo ha dicho Diego Valderas antes de entregar los premios de consumo de la Junta. Además ha anunciado que el gobierno indaluz incorporará medidas para proteger a los futuros suscriptores de créditos hipotecarios a través de una nueva ley y tratará de ser un gobierno de cercanía para los 80.000 desahuciados que ha habido en nuestra comunidad. Valderas ha animado a los consumidores a reclamar para defender sus derechos después de 20 años de tratamiento abusivo, injusto e ilegal. Animar inmediatamente a reclamar el que se le reponga los derechos que han sido lógicamente pisoteados de estas miles de familias. Por lo tanto primero animar a la reclamación y yo creo que el gobierno debería disponerse a situar los elementos oportunos de información, de asesoramiento incluso de acompañar a los hipotecados en la reclamación de sus derechos.